No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir, me recuerdo que viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer Bienvenido Señor, guíbala donde esté, cubrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días, que siempre a su lado vivir Que vuelva a ser, lo mismo de ayer Que vuelva a brillar, es el cielo de nuestro querer Que vuelva a brillar, es el cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días, que siempre a su lado vivir Que vuelva a ser, lo mismo de ayer Que vuelva a brillar, es el cielo de nuestro querer Que vuelva a ser, lo mismo de ayer Que vuelva a brillar, es el cielo de nuestro querer Que vuelva a ser, lo mismo de ayer Que vuelva a brillar, es el cielo de nuestro querer Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces, sigo llorando Yo sigo llorando, soy como el ave que va volando Que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el hablar Oro fue, y soy basurita Yo nunca he tenido, quien de mi se afiade Soy una plumita, soy basurita Soy una plumita, soy basurita, que lleva el aire Ay, cuánta amargura, siento al acordarme Cuando yo era niña, falto hasta el agua Pa' bautizarme, soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Unos dicen que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo, que todo es mentira Que el hombre sí llora, por una mujer Nada importa, que sea muy valiente Y que tenga, medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo, por un gran amor Y llora por ella, y toma licor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla Y llora por ella, y toma licor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla No más por su amor Y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso Y desde ese momento, la reina es el rey Nada importa, que sea muy valiente Y que tenga, medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo, por un gran amor Y llora por ella, y toma licor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla No más por su amor Y llora por ella, y toma licor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla No más por su amor No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte, ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir, pero yo lo viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amor, con mi amor, con dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Bienvenido Ahora pues Como sufre, mi amor Como sufre Ya te vas, ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amor, con mi amor, con dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Señor, cuida la bomba esté, cubrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a sufrir Que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a hacer Lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, llénalo de confianza Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su esperanza Que vuelva a mí Que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser Lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser Lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser Lo mismo de ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el volar Por un desierto Yo nunca he tenido Quien de mí se afiaba Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Que lleva el aire Ay, cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Unos dicen que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo Que todo es mentira Que el hombre si llora Por una mujer Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y toma a mi par Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y llora por ella Y toma a mi par Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y que el hombre Será el que gobierna Claramente Lo dice la ley Pero basta el embrujo De un beso Y desde ese momento La reina es el rey Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y toma a mi par Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y llora por ella Y toma a mi par Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor No porque se acabó El cariño de ayer Ni porque con tu adiós Hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte En los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Pero recuerdo que viví Yo me voy a buscar Otro amor para mí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura Por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Ahora pues Como sufre mi amor Como sufre Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Señor Quiero que soy el mendigo De su corazón Y no quiero que vaya a sufrir Señor Señor llénalo de tu paz Llénalo de confianza Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso Por eso por favor Que vuelva Que vuelva a hacer Lo mismo Que vuelva a brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva a brillar Este cielo Señor llénalo de tu paz Llénalo de confianza Llénalo de confianza Que vuelva a hacer Que vuelva a hacer Que vuelvan los días Que siempre a su lado Vivir Que vuelva a hacer Lo mismo De ayer Que vuelva a brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva a hacer Soy del mar Espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy Dios Desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el volar Por un desierto Soy basurita Yo nunca he tenido ¿Quién de mí? ¿Quién de mí se afiade? Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Unos dicen Que el hombre no llora Otros dicen Que el hombre es el rey Yo les digo Que todo es mentira Que el hombre sí llora Por una mujer Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y todo a mi par Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Y llora por ella Y todo a mi par Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Y que el hombre Y que el hombre Será el que gobierna Claramente Lo dice la ley No más por su amor Pero basta El embrujo De un beso Y desde ese momento La reina Es el rey Nada importa Que sea muy valiente Y que tenga Medallas de honor Porque el hombre Se vuelve cobarde Y pierde su orgullo Por un gran amor Y llora por ella Y todo a mi par Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Y llora por ella Y todo a mi par Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor No porque se acabó El cariño de ayer Ni porque con tu adiós Hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte En los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir De tu cuerpo viví Yo me voy a buscar Otro amor para mí Ya sé que duele mucho Que el amor Lo duro por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós Y una bienvenida De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas 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 Y me dejas Con mi amor Sea por Dios Sea por Dios Ya te vas Sea mi nuevo querer Bienvenido Bienvenido De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Señor, cuida la bomba, este cubrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, llenalo de confianza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a sufrir Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de confianza Señor, llénalo de confianza Señor, llénalo de confianza Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de confianza Reaching for the phone Cause I can't find it anymore And I wonder if I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one I'm all alone and I need you now Said I wouldn't call but I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Another shot of whiskey Can't stop looking at the door Wishing you now Wishing you'd come sweeping In the way you did before And I wonder if I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one It's a quarter after one I'm a little drunk and I need you now Said I wouldn't call but I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Yes, I'd rather hurt than feel nothing At all It's a quarter after one I'm all alone and I need you now And I said I wouldn't call but I'm a little drunk And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now I just need you now Oh, I just need you now Oh, baby, I 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 need you now Tener nuevamente su amor Tener nuevamente su amor Quiero ser su verdad Tener nuevamente su amor 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 Señor llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tenía nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer